Teniendo como propósito desarrollar una mejor labor para el distrito, la Municipalidad del Tambo realizó la entrega de uniformes e indumentarias a los integrantes de la Policía Municipal. Se entregó a 58 personas para que puedan cumplir su tarea diaria en distintos puntos del distrito y de esta manera mantener el orden en el distrito controlando el comercio informal en diversos puntos. El objetivo que tenemos es mantener el orden dentro de nuestro distrito a través del trabajo de control que realiza la Policía Municipal. El uniforme y la indumentaria que se le está entregando es para que puedan cumplir su labor debidamente uniformados y debidamente identificados. El gerente de Desarrollo Económico, Miguel Serrón Armijo, felicitó el compromiso del personal que hace frente al comercio informal, garantizando el ordenamiento del distrito para que los transportistas y peatones puedan trasladarse con toda seguridad. En total se entregó 12 prendas por persona, entre ellos zapatos, casacas, chaleco, pantalones, buzo completo, camisa y gorras. Tres sombreros, zapatos, zapatos, zapatos. Y yo le llamo Miguel acá para la foto. Dos canistas, un juego de llamo, dos pantalones y tres sombreros. Gracias.